El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirma que para frenar el tráfico de fentanilo debe haber una cooperación global, no solo entre Estados Unidos y México. Rusia refuerza medidas de seguridad por movilización del grupo de mercenarios Wagner en la región de Rostov. El jefe del grupo anuncia que su ejército privado cruzó la frontera rusa tras declararse en rebeldía contra el Ministerio de Defensa en Rusia. Cruz Azula hace oficial la salida de Jesús Corona después de 14 años en la institución. El guardameta no alcanzó un acuerdo de renovación con la máquina y ahora continuará su carrera con Xolos. Jenny de Blackpink podría unirse al universo de Marvel interpretando a la superheroína Luna Snow. Al parecer el estudio cinematográfico desarrolla un nuevo proyecto y reúne a su primer grupo de superhéroes asiáticos que serán conocidos como The Agents of Atlas. ¡Suscríbete al canal!